... Foro Municipales 2012, acaba de terminar el de la comuna de Colchán. Tuvimos la oportunidad de conversar y de conocer las ideas y los planteamientos de la concejal Doris Mamani y de la actual alcalde Teófilo Mamani. Vamos a comentar con Macarena Villarreal, quien es periodista del Centro de Investigación en Políticas Públicas de Entarabacá, Ciptar. Macarena, ¿qué te pareció este foro? ¿Cómo estás, Reinaldo? Muy interesante este foro, principalmente por las características que tiene esta comuna de Colchán, es una zona bastante aislada y que por lo mismo presenta inquietudes bastante distintas. Por ejemplo, hay quique, altospicios, que son las principales acá de la región de Tarabacá. Es importante conocer la visión que tienen ellos y las preocupaciones de la comuna que se les ofrece a sus habitantes. Sí, una realidad muy diferente, ¿cierto? Tal como tú señalas, a la que conocemos en otras comunas de nuestra región y probablemente esta debe ser lejos la comuna más pobre, ¿cierto? Más aislada, con mayores problemas, con más dificultades, donde se está produciendo una migración cada vez más grande. Todos los censos así lo demuestran, digamos, cada vez hay menos gente. ¿Es una tarea difícil, digamos, para un alcalde o para una persona que pretende llegar a la alcaldía? Muy difícil, la verdad, porque ahí están implicados aspectos como la educación, generar nuevos espacios de educación con mejor calidad. Está relacionado con la salud, también las capacidades productivas que se le den a los habitantes, que es una de sus mayores preocupaciones. Hay una tarea bastante grande para el próximo gobierno municipal y que tiene que ver mucho también con la generación de redes, que ellos sean capaces también de promover con distintos actores de la región, actores de desarrollo, está el gobierno regional. Sí, es muy importante eso que tú señalas porque a mí me quedó una sensación de que es una... Mira, no sé, tengo una cosa gráfica viendo a los dos como aislados, digamos, como solos, un poco solos contra el mundo. Y yo creo que una comuna como Colchane, ¿cierto?, con las características que tiene y que ellos dejaron evidenciadas en este foro, sin lugar a dudas que merece una mayor atención y un tratamiento, yo diría, especial en este caso del gobierno regional. Necesitan mucho apoyo, exacto. ¿Qué te parece a ti un planteamiento como ese? Necesitan bastante apoyo y eso, bueno, se vio en unos talleres que se realizaron incluso por el proyecto de descentralización de Tarapacá, región piloto, donde se conocieron estas inquietudes y estas necesidades de, a lo mejor, ayuda más en terreno, coordinación, capacitaciones, es ayuda externa que necesitan, porque por lo mismo están solos, están muy aislados, entonces no pueden hacerlo solos. Necesitan más apoyo. Sí, el tema de la educación, por ejemplo, no alcanzamos a mostrar los datos, pero es una de las comunas que tiene el peor cince, o sea, ni siquiera llegan a 200 puntos, 190 y algo, están muy, muy por debajo, digamos, ¿cierto?, de la media nacional y por lo tanto las oportunidades que tienen esos jóvenes, ¿cierto?, después para estudiar ya en la enseñanza media y que hablar de las enseñanzas superiores prácticamente son nulas. Exacto, y no hay opción. La opción es emigrar, digamos, a los otros sectores, y es una de las, efectivamente, de los puntos que se deben abordar con mucha preocupación en muchos programas, y es lo que aquí se, para eso están, digamos, para eso están estos espacios para, no solamente para decir que se va a abordar la educación, la salud, el transporte, sino para realmente plantear específicamente las medidas, el programa que va a abordar y va a enfocar a esos puntos, ¿no? Sí, me surgió la inquietud, yo creo que este programa deberán verlo los consejeros regionales, de todas maneras, ¿cierto?, y yo incluso iría más lejos, yo los llevaría a todos los consejeros regionales y los tendría ahí una jornada, un par de días, por lo menos en Colchane, ¿cierto?, para que puedan verificar en terreno, ¿cierto?, in situ, la realidad de Colchane, porque de verdad que, además es una zona, desde el punto de vista geopolítico, bastante estratégica, digamos, ¿cierto?, es una frontera, es un pasadizo, se dice además, se mencionó, ¿cierto?, la señora Doris habló de este plan Frontera Norte, que de alguna manera, ¿cierto?, está tratando de evitar el tráfico de drogas, pero por otro lado, ¿cierto?, está impidiendo una cosa ancestral, que es el comercio del truque. Ahí están los planes estratégicos, específicamente, no solamente abordar el control respecto al tráfico, a la inmigración, en todos esos aspectos, sino también que no se impida efectivamente los focos de crecimiento y desarrollo que pueda tener esta comuna que necesita tanto espacio. Y además que ellos notan, por ejemplo, estas ausencias, de repente, de los actores que pudieran generar redes y ayudarlos en estas distintas áreas. Ellos notan que les falta conocer la realidad in situ, ahí en la zona. En algún minuto, ¿cierto?, al propio Nacional de Historia, Lautaro Núñez, que es un iquiqueño, ¿cierto?, muy connotado, señaló que lo primero que debieran hacer las autoridades cuando se instalan en el gobierno regional es tener un más intensivo de conocimiento de la región. Yo creo que por ahí va la cosa, digamos, a esto hay que conocerlo. Hemos tenido la oportunidad, afortunadamente, de estar en más de alguna oportunidad en Colchana y en toda esa zona. Y de verdad que llama la atención cuando la gente te dice, te señalan cosas tales como, mire, aquí se escuchan puras radios bolivianas, a mí me gustaría escuchar unas radios de Chile, ¿cierto?, si tienen alguna emergencia, de repente tienen que ir algunos pueblos cercanos que están en Bolivia, en realidad, y no en Chile, entonces... No se sienten parte en el fondo de la región y del país. Entonces, en ese sentido, yo creo que este foro ha sido muy ilustrativo y aportador, digamos. Y ahí está el mensaje, precisamente, para todos los actores, que aquí no tiene que ver solamente gobierno, no tiene que ver solamente un área de la sociedad, son distintos aspectos, la empresarial, todas las ramas que pudiesen apoyar a esta comuna, exacto, son muy importantes estas redes que se puedan generar. Y a propósito de eso, ¿cierto?, también, este desarrollo, de alguna manera, empresarial o industrial que se está dando con la geotermia, que son proyectos potentes, es probable que muchos de ellos, ¿cierto?, den resultado, están en etapa de exploración, pero eventualmente en la explotación, de qué manera estos proyectos incorporan a estas comunidades, ¿cierto?, a través de proyectos, como lo hacen las grandes compañías mineras, ¿cierto?, se insertan ahí y pueden generar, ¿cierto?, algunas mejorías en la educación, en la propia salud, en la conectividad, o sea, hay mucho que hacer y que pedirle a esos proyectos, o sea, porque si no se los pide o alguien se los exige, de mutuo propio no lo van a hacer, digamos. Claro, idealmente que estén elaborados, hay una propuesta, porque son, en el fondo, proyectos a largo plazo, lo que implica desarrollo requiere un planeamiento a largo plazo, y eso es lo que muchas veces uno ve que hace falta, hay proyectos que son muy inmediatos, que abordan tal vez necesidades, pero necesidades más básicas, tal vez, y no contribuyen a generar ese desarrollo, efectivamente, que es el que sienten esa necesidad los habitantes de esta zona tan aislada. Tú que eres periodista del Centro de Investigación en Políticas Públicas, me imagino que tuviste la oportunidad de conocer muchos de estos actores, las comunas, en fin, y tienes tu visión también, ¿cierto?, de este desbalance que se produce acá en Tarapacá. Sí. ¿Es muy profundo? ¿Se siente el impacto? Se nota mucho y se nota básicamente por lo que plantean los mismos habitantes de esta zona, en este caso Colchane, que es lo que estábamos viendo con el debate. Ellos lo plantean como una necesidad muy fuerte y se sienten, como yo te decía hace unos minutos, se sienten dejados de lado y haciendo énfasis en que no solamente por un sector del desarrollo de la sociedad, sino que por todos los ámbitos que pudiesen darles una mano y eso haría un cambio bastante grande. Y como te digo, lo hemos visto en distintas actividades, ya sea en talleres, donde se les da la oportunidad de plantear su inquietud de ellos y eso hace mucha falta, que escuchar a la comunidad, la participación ciudadana, que también ha estado acá planteándose como un punto muy importante. En todas las comunas aparece con un alto porcentaje la participación ciudadana, no solamente, digamos, en Iquique, sino que en todos los lugares la gente quiere participar. Pareciera que el caciquismo, digamos, esto que se da de alguna manera en muchos municipios es uno de los males que se quiere erradicar. Y muchos de ellos tienen ideas bastante interesantes que plantear, solo les falta orientación, les falta capacitación y podría ser un proyecto muy importante, involucrar a todos esos sectores. Esa es la etapa que viene, entiendo, ¿cierto?, en el Centro de Investigaciones Políticas Públicas. Eso es lo que viene, que es un cierre, digamos, importantísimo, porque no es solamente quedar en las ideas, sino que también poder dar un lineamiento y dar capacidades que tal vez están puestas, pero no se han desarrollado de la mejor forma. Entonces, capacitar a los líderes que están en los distintos territorios es trascendental para que se puedan llevar a cabo los proyectos que tienen que ver efectivamente con la mejor calidad de vida de las personas. Bueno, Macarena, muchas gracias por habernos acompañado para, cierto, analizar lo que fue este foro en la comuna de Colchani. Muchas gracias a ti. El Foro Municipal de 2012, aquí en Iquique Televisión, mañana le corresponde a la comuna de Pica. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!